Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector entrará en un mundo de aventuras, traiciones, luchas y amores donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. El mejor modo de conseguir este libro, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El gobierno de Pedro Sánchez no piensa hacer absolutamente nada con los homenajes a los setarras. A pesar de que lo prometió a las víctimas del terrorismo y pese a las recomendaciones de la Unión Europea, la sumisión del presidente a sus socios de Bildu le hace al gobierno confirmar, y en el Congreso de los Diputados es donde lo confirma, su negativa a prohibir los ONG y Torri. Tal como publica OK Diario, en una respuesta por escrito, el Ejecutivo se limita a afirmar que estos actos cuentan con el rechazo de todo el gobierno y de todas las fuerzas políticas democráticas y se limita a derivar la responsabilidad de su celebración a las instancias judiciales. Sin embargo, el gobierno multará con 150.000 euros la exaltación del franquismo. La ley de memoria democrática que el PSOE saca adelante gracias al apoyo de Bildu considera infracción muy grave la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la guerra civil, la dictadura o sus dirigentes, y la multa oscilará entre los 10.000 y los 150.000 euros. Tenemos comunicación con nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué le parece a usted que Pedro Sánchez no prohíba los homenajes a los etarras a pesar de que se lo había prometido a las víctimas del terrorismo? Pues eso demuestra una vez más que ahora mismo el principal soporte que tiene este gobierno es el heredero político de la ETA, que es Bildu. Por mucho que utilizan su propaganda y todas sus terminales mediáticas que son infinitas y abrumadoras, al final la gente se da cuenta de que realmente todo es un trueque de favores entre dos partidos, de índole revolucionario como es el PSOE y como es Bildu el heredero de la ETA. Entonces, lo que tienen que darse cuenta los españoles es ir más allá de la propaganda, de las grandes televisiones, vamos a decir, de las grandes cadenas del duopolio, y darse cuenta de que estamos realmente ante un pacto de Estado para destruir el Estado por parte de la ETA. Así que hablan estos términos. No prohibimos los homenajes a los asesinos de ETA y, sin embargo, el gobierno quiere multar con hasta 150.000 euros a quien haga exaltación del franquismo. ¿Qué le parece? Bueno, ahora mismo, según mis estimaciones, el Estado español, es decir, los españoles de todos sus impuestos, dedicamos al año en torno a 400 millones de euros para políticas de memoria histórica. Es decir, pues para realmente, digamos, inculcar el odio, el sectarismo y crear un relato absolutamente falso. Es muchísimo dinero, pero parece ser que no le es suficiente este dinero, sino que además aquellos que de alguna forma tenemos un respeto y una consideración hacia el pasado desde múltiples puntos de vista, pues quieren de alguna forma multarnos para seguir engrasando esa maquinaria de esos nuevos chiringuitos, que ya no son el ERE, que ya no son, como vimos, en que se gastaban, digamos, el PSOE en Andalucía, pues ahora viene el nuevo formato del chiringuito, que es el chiringuito memorialístico. Y para eso, bueno, pues aquellos que, como insisto, reconocemos que había una economía próspera, en la que no había desempleo, en la que no había deuda pública, en la que había energía eléctrica barata y otras consideraciones muy interesantes, pues ahora vamos a ser objeto de persecución, bueno, en los tribunales, pues como pasaría, por ejemplo, en Corea del Norte o en Cuba, ¿no? Creo que ahora la Fiscalía Española ha firmado un convenio con la Fiscalía de Cuba, ¿no? Entiendo que será para informarse, Doña Dolores Delgado, de los métodos represivos y criminales de la Fiscalía Cubana para aplicarlos a la española, es que no se entiende. Otra cosa, otra interpretación. Ya, ya. Esta ley mal llamada de memoria democrática pretende también incluir en los libros de texto material curricular que hable de la represión en la guerra civil y en la dictadura. ¿Cree usted que se hablará de las checas y del terror rojo? Bueno, la verdad es que ni se menciona, ni se menciona, digamos, esa realidad, esa realidad que todos conocemos por los libros de historia que hemos leído y también por testimonios de familiares y amigos, ¿no? Entonces, se ha alejado mucho esta ley, yo creo, de la normativa europea de memoria histórica, la normativa europea de memoria histórica que condena expresamente el comunismo. Entonces, yo no sé si además este gobierno va a tener ese problema por ese lado, digamos, de la Unión Europea, pero por otro lado, vamos a ver, es que los crímenes del Partido Socialista, empezando por el magnicidio de don José Cabo Trotelo, el 13 de julio del año 36, asesinado por pistoleros socialistas del PSOE y que marcó decisivamente y fue el detonante de la guerra civil, son de una magnitud esos crímenes que están escritos en las estrellas. Es decir, o sea, por mucho que impongan censura, como sabemos que hay en Twitter, en el duopolio televisivo, aunque ya se está rompiendo esa censura, al final es imposible porque eso se va a transmitir por transmisión oral y por, de alguna forma, pues por reuniones que tendrán que ser clandestinas en las que explicaremos sobre todo a los jóvenes que el Partido Socialista es un partido de historia criminal. Entonces, bueno, pues ellos querrán forrarse con sus editoriales, con sus planes docentes, se pondrán muchas acreditaciones, se harán muchos congresos, se harán muchos aplausos, pero al final la verdad resplandecerá y la verdad dice que el Partido Socialista es el partido que provocó la guerra civil española y que es un partido de gran tradición criminal y eso al final, como digo, está escrito en las estrellas. Pues parece mentira, no cree usted que le estamos dando una bastante tergiversada educación a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones, si contamos mal cuál ha sido la historia anterior, ¿no deberíamos tener un contexto mejor y un consenso histórico, sobre todo teniendo en cuenta que en el 77 hubo una reconciliación y se puso punto final a una serie de cosas? Ciertamente, ciertamente tenemos que ir avanzando hacia un estado de reconciliación nacional como el de la transición española, un abrazo entre hermanos que han estado enfrentados, y además España, que tiene una gran tradición de racibilistas, que no solamente de la guerra civil, es que yo reivindico también que se hable de lo mal que se portan los liberales con los carlistas durante el siglo XIX, ¿no? Y ya de ahí podemos ir hasta Bellido Dolfos y Pedro El Cruel, es que no hay límite. Yo creo, además esto es un mal endémico de naciones occidentales. Estados Unidos también está en este proceso de autodestrucción, con un revisionismo en contra, pues de, por ejemplo, General Lee y grandes figuras de la Confederación, que son tan respetables como los de los estados del norte, ¿no? Como Lincoln, por ejemplo. Entonces, ¿a quién viene ahora a retirar estatus, por ejemplo, en Estados Unidos? Yo abogaría por políticas de reconciliación como, por ejemplo, las que hay en la Federación Rusa, donde son capaces de conciliar y unir la nación respetando el pasado zarista y el pasado soviético, porque todo eso forma parte de la gran nación rusa. ¿Por qué no aprendemos de ejemplos exitosos como el de Rusia? ¿Y por qué no tenemos que reflejar en ejemplos verdaderamente desastre, como el que se está aplicando, por ejemplo, ahora mismo en Chile, en Argentina, donde se están derribando las estatuas, por ejemplo, de Pedro de Valdivia, de los grandes conquistadores, de Hernán Cortés? Es que no se da cuenta la gente que esto es un delirio, que al final acaba en la autodestrucción. Eso demuestra, efectivamente, ese caidismo al final explica la debilidad, por ejemplo, de Estados Unidos. Y esa unión nacional explica, digamos, la fortaleza de la Federación Rusa. O sea, aprendamos de los que tenemos que aprender y alejémonos de políticas cainistas como las que está propagando toda la izquierda Woke, pues en Occidente que al final es que nos llevan a la extinción, básicamente. Es que al final nos vamos a tener que hacer todos el agakiri para pedir perdón por las rivalidades de nuestros antepasos. Es que es un delirio que no tiene ninguna lógica ni ningún futuro. Es simplemente sacar rédito electoral y, eso sí, cientos de millones de euros para los chinguitos memorialistas, que ahí se van a meter muchos políticos a poner el cazo y a dárselo crudo a sus bolsillos. Que, por cierto, que las auténticas víctimas de la guerra civil no crean que esto está hecho para solucionar sus problemas. Están hechos para dilatarlos hacia el infinito mientras los políticos sacan réditos electoralistas y también económicos. No va a haber realmente una política de reconciliación con esta ley de memoria democrática. Es una maquinaria, una picadora de odios y de autodestrucción. Parece mentira, pero así es. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buena noche, muchas gracias, Javier. Un saludo, buena noche. Don Alfredo. Fíjate, yo creo que se ha equivocado solamente en lo del rédito electoral. ¿Alguien puede apoyar esta ley? ¿Alguien puede apoyar esta aberración en la cual comparas a los asesinos etarras, terroristas, asesinos, con los que hablen del franquismo? Es decir, das libertad y pábulo a aquellos que han matado y, sin embargo, al que hable de Franco, de la historia de España, que no deja de ser historia de España, le puede meter multas a 150.000 euros, porque, claro, Javier, ¿quién va a ser el que... no va a ser un juez el que diga que o no es exaltación al franquismo? ¿Harán algún chiringuito en el cual alguien sea responsable y decir que usted, que usted, que usted o que yo hemos hablado? De la historia de España y, a la vez, hemos hecho exaltación al franquismo, porque será, al final, será esa deriva. Por lo tanto, yo creo que a lo que ha dicho Guillermo, lo único es el rédito electoral que yo creo que no es. Bueno, el rédito electoral, a lo mejor, para aquellos que se están llevando las subvenciones en chiringuitos y para... alimentados por esta memoria histórica, a lo mejor sí. Claro, pero, Javier, pero fíjese, hablamos de que no va a prohibir, así lo ha dicho y lo ha dicho por escrito, homenajes a terroristas asesinos. Es decir, hasta los que han matado socialistas. Por tanto, tiene que haber socialistas que esta medida, cuando menos, les encabrone, porque, evidentemente, son gente de los suyos. Entonces, si hasta los suyos no están de acuerdo con ellos, únicamente hemos dicho que están el presidente del gobierno y Bildu, habrá gente que, no sé, bueno, que ya digo que yo no sea analista, evidentemente, pero que el rédito electoral yo no se lo encuentro. El interés electoral busca, que lo busca, yéndose a políticas tan de izquierda y tan populistas, y le está robando las ideas a Podemos para hacerlas a Pedro Sánchez. Sí, pero, de momento, este apoyo hace que se mantenga un tiempo más en el cargo, como presidente del gobierno. Es decir, eso le mantiene con el apoyo de los Bilduotarra, o sea, que no es cualquier cosa. Mire, yo siempre pongo el ejemplo de dos experimentos sociológicos en los cuales preguntaban, en la Universidad de Granada, me parece, y en otra universidad, no sé cuál era, al respecto de que quién era Adolfo Suárez, ninguno sabía quién era Adolfo Suárez, no sé si cogieron expresamente a la gente que no sabía, y ponían que de hombres y viceversa, de la isla de los famosos, o cosas de estas, y no sabían quién era Adolfo Suárez, nuestros universitarios. Y luego, el otro día, a raíz del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. Es decir, el punto de inflexión en España en el cual todo el pueblo vasco se unió al pueblo español para luchar, basta ya, contra el terrorismo, no sabían quién fue el causante de esta... Y fue un chaval de 25 años que le pegaron un tiros en la cabeza y le mataron porque los asesinos de ETA, una vez más, quisieron extorsionar al gobierno de España después de soltar, de liberar a Ortega Lara, en venganza, mataron a un chaval de 25 años, sin ningún tipo, era así, era concejal del PP en un pueblito, y que, como decía, nadie pensaba que iba a pasar esto con un pueblito concejal de un pueblo perdido de España en el País Vasco. Pero es a lo que voy, fíjese. Y ahora, hablaba Guillermo, con mucho conocimiento, de las políticas de reconciliación. En la Federación Rusa, este señor que asalta, que invade un país porque dice que va a ir a luchar contra los fascistas y los nazis, y sin embargo le ponen como ejemplo política de reconciliación. ¿Por qué no miramos cuando no interesa a Europa y sin embargo miramos cuando interesa para adentro? ¿Es lo que me quiero entender? O sea, ¿por qué motivo utilizamos una sectaria a Europa cuando no interesa y cuando no interesa no? Pues ese es el ejemplo mejor que podemos hacer. Es decir, estos que invaden un país son capaces de hacer políticas de reconciliación. Y en España, en lugar de ello, ya les queda poco de usar el franco modín. Javier, yo creo, poco o nada. Pero estos mismos que se cansan de decir, de utilizar el franco modín, son los que se llenan la boca ahora últimamente, si lo ven, con que ETA ya no mata, no habléis de ETA, que ETA no mata, que ETA no mata. ETA no mata hace un cuarto de hora y Franco se murió hace no sé cuántos años ya, ya ni me acuerdo. Pues ahí están. Siguen en su película, siguen en lo suyo, pensando que alguien les va a votar, yo creo que alguien que tenga un poquito sentido común, sean socialistas, izquierdistas o comunistas, desde luego yo creo que no les votaría por esto. Bueno, aquí se hablaba del tránsito electoral y yo creo que no lo hay. Pero sí que hay un rédito político. Y es que hay un dato que no hay que olvidar. El 25 de marzo de 2019, Esquerra Republicana y Bildu escenificaron en el Congreso de los Diputados un pacto según el cual lo que votase Bildu lo pactaría Esquerra Republicana y lo que pactase Esquerra Republicana también lo votaría Bildu. Y de hecho, lo tengo aquí delante, Gabriel Rufán y Óscar Matute dijeron, este documento oficializa lo que ya venía pasando, unidad de acción. Eso es lo que sucede. Que es que Sánchez necesita, que Esquerra Republicana les vote unas cosas y por eso hay mesas de diálogo, de cesión, como la que hoy está sucediendo en nuestro país y por eso hay ley de memoria democrática, porque necesita que se lo vote Bildu. Y esa es la componenda. No es un rédito electoral, es un rédito político, porque Sánchez necesita mantenerse en la Moncloa y como necesita los votos de Bildu y Esquerra Republicana para salvar leyes, reales decretos ley o presupuestos, les va a ir entregando pequeñas migajas de la ruptura del país, de entregas económicas, para mantenerse él en el poder. Y por supuesto, lo de los homenajes a los Eterras, yo creo que en estos momentos, y antes que hablamos de los grandes problemas de España, es una de las mayores indignidades que tenemos ahora mismo. Fíjese, yo puedo entender incluso que las familias de los Eterras, desde un punto de vista familiar, oye, reciban ese familiar dentro del ámbito familiar y haya ellos con sus sentimientos familiares y con las circunstancias que hacen. Ahora, que la delegación del gobierno y la policía no actúen en lo que son exaltaciones, no del familiar que retorna, sino del Eterra condenado, eso es una indignidad absoluta y será algo que este gobierno lleve siempre a sus espaldas. Bueno, yo referente a lo que hemos hablado, de verdad, existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su resolución del 19 de septiembre del 2019, condena al comunismo. Los honguí de Torri que estamos viendo lo que vulnera realmente es el estatuto de la víctima, porque las víctimas en este caso son los grandes olvidados de esta ley de memoria histórica. Dicho esto y esta condena al comunismo, nada más decir que esta amnistía que se produjo en 1977 trajo la prescripción de los hechos de genocidio y de lesa humanidad, con lo cual hay una retroactividad de la ley penal que no se puede aplicar a partir de la amnistía de 1977 desde el punto de vista jurídico. Evidentemente, durante todo este tiempo ha habido recursos que lógicamente tenían que haber ido al Tribunal Supremo, como así han ido al Tribunal Supremo en el año 2003 y han sido totalmente desestimados por nuestro Tribunal Supremo. Y también en el 2008 ha habido recursos ante el Tribunal Superior de Derechos Humanos en la sentencia de 1941 y también ha sido desestimada, repito, el Tribunal Superior de Derechos Humanos de Europa. Ha sido desestimada el que condena directamente el 19 de septiembre al comunismo. Y sin embargo, aquí realizamos una ley de memoria histórica. Una ley de memoria histórica que nos trae la creación, como tú muy bien decías, del fiscal de Sala, donde nos puede procesar hoy ya que entra en vigor, porque fue el viernes anunciada, con lo cual entraría en vigor hoy, donde ya nos puede procesar simplemente por apología del franquismo o de lo que ellos quieran, con lo cual nos eliminan nuestros derechos y libertades fundamentales en cuanto tenemos nuestro derecho y libertad a la libre expresión y a la libre opinión, como yo estoy haciendo en este momento. Eliminan también el hecho de la ilegalización de cuantos partidos quieran, organizaciones y fundaciones. Y para mí, lo que es peor es que están, de alguna manera, patrocinando la asumación ilegal en este caso, que fue de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Y yo, por acabar, me gustaría decir, ojalá encontrara ya el pueblo español tan rico en buenas, cualidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. Hoy, fíjate, al salir de la radio esta mañana, se han acercado a unos paisanos allí a la puerta de, estábamos tomando una Coca-Cola, hoy ya han ido a misa, por ser la fecha que era, ya han ido a misa al Valle de los Caídos. No les han dejado pasar, han dicho, porque hoy era acto privado y tenía que ser invitado por los frailes benedictinos de ahí de, y venían a quejarse de que, por ser 18 de julio, quieren evitar concentraciones y por eso, ese día piden que se haga, restrinja el turismo. Y así me han contado, cuéntenlo, cuéntenlo, porque hay que ver, no puede ser, eso es tal, usted perdiguero, que no se calla, diga que, bueno, yo lo cuento aquí como una cosa, no sabemos, yo mi primera noticia. No, yo me he enterado porque los señores me han conocido y han estado contando eso de que venían del Valle de los Caídos que han ido a misa, no sé qué misa habría o tal, que en teoría, lo contaban los señores, con lo cual, deben venir a menudo al Valle de los Caídos. Los lunes sí que está cerrado vía para vía, o sea, para como visitas turísticas, está cerrado, pero simplemente está abierto para... Para oficios religiosos sí está abierto siempre. Eso es. Y hay misa todos los días, que eran las 11, ¿no? Bueno, pues hoy tenías que ir invitado por los frailes para poder asistir y los hombres venían amargaos porque han subido hasta arriba para volver a hacer la vuelta que no nos han dejado entrar. Es una cosa más a lo que voy, es decir, ya están sin llegar a hacer nada todavía, ya están haciendo gestitos como diciendo qué es lo que hay. Mira, a raíz de lo que decías, Fernando, yo me acuerdo cuando se hizo el delito de odio. Evidentemente, decíamos que era contra toda acción puntual por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, en que ha quedado el delito de odio contra el colectivo LGTBIQ+, y demás letras tal, en el cual ahora prácticamente es eso lo que busca el delito de odio. El resto no le interesa. Yo fui a una reunión puntual para decir que evidentemente las acciones, las agresiones puntuales contra policías, que cada vez hay más y que este año pasado se ha incrementado un 30% las agresiones a policías no nacionales, sino todos los cuerpos de seguridad a nivel nacional, municipales, locales, guardas civiles o autonómicas, se considerase un delito de odio el agredirnos. Bueno, pues el fiscal antiodio dijo que eso no era un delito de odio porque evidentemente no somos un colectivo en riesgo, dijo el paisano. Y sin embargo, el colectivo, repito, LGTBIQ+, no sé lo que significaba el cul, el plus sí, porque me dijo que eran 22 acciones diferentes de entender el amor y me dijo y me reí con que la audiencia diga lo que le tenga que decir porque dijo que hay gente que se quiere a sí misma y se casa consigo misma, gente que quiere las plantas y a los animales y le dije ¿pero esto está en serio? Me dijo ¿usted ve que me ría? Digo, hombre, eso es una gilipollez ¿cómo va a casarse algo consigo mismo? Bueno, pues me dijo que era algo serio y que eso era una forma de entender el amor en España y por tanto había pero eso es a lo que voy una fiscalía anti-odio que ahora simplemente se ha derivado ante eso ¿la fiscalía anti- ¿cómo se llamará? anti-memoria democrática ¿va a ser eso? ¿va a dirigirla ahí? ¿van a llevarlo ahí? Pues veremos a ver en días qué sale de esto. Por cierto, subinspector Perdiguero aprovechando que es usted policía ¿es cierto que el ministro Marlaska está tratando de prohibir que haga usted lo que está haciendo en este momento? Es decir, que está ultimando un decreto ley de incompatibilidades en la policía de tal manera que un agente no pueda participar en un medio de comunicación en una televisión como está usted en este momento y hablar libremente como está usted haciendo en este momento a no ser que cuente con el permiso directo de la dirección general? Correcto Conmigo va frito porque en teoría han excluido las gestiones sindicales Es decir, que los... Siendo usted portavoz sindical puede De momento a ver si lo escucha hoy y el jueves añade algo ahí y me dice menos perdiguero o sea que cualquier cosa Y quiere usted otro expediente esperando Es posible por eso le digo Ya no le cabrán el buzón de expediente ya no le caben más Pero sí que me envía origen de lo que se acaba de decir es cierto Es decir, cualquier persona cualquier persona que quiera contar usted por ejemplo con un policía del TEDAS en el cual diga cómo funciona el TEDAS tiene que pedir permiso a prensa prensa autorizarle o no y que diga en virtud de lo que le autoriza y qué modo le autoriza puede asistir o no a dar una charla o a dar un tal Es decir, nosotros somos técnicos policiales y evidentemente hablamos como tal pero esto demuestra que aquellos compañeros o como yo que vamos a facultades a universidades o a colegios mayores a dar charlas o conferencias de cualquier tema malos tratos prevención del bullying en los colegios de cualquier tema o aquí como hablamos de todos los temas pues evidentemente no pueden hacerlo si no lo autoriza el cliente de prensa es decir, quieren controlar el mensaje porque Javier ¿a qué médico, a qué médico a qué juez o a qué fiscal o a qué abogado le impiden hablar de algo en lo cual no estén o sí, incluso algunos metidos en investigación es decir, un abogado puede hablar de lo que quiera hablar un juez puede hablar de lo que quiera hablar un médico puede decir aunque con esto de la pandemia ha habido muchas restricciones en los médicos en los cuales no dejaban hablar del COVID pero ¿por qué a ellos sí y nosotros una vez más somos un colectivo en el cual a los compañeros no se les permite decir porque estamos igual otro chiringuito ¿quién va a ser el que autorice a según qué persona a que vaya o no vaya o diga o le diga? os voy a poner un ejemplo porque me río es que me tengo que rir el año pasado me nombraron la orden de Carlos V me nombró caballero evidentemente te llaman va un familiar a la Casa Real te apuntan en el libro oráldico de España tienes tratamiento de ¿cómo es? Alfredo Perdiguero y Manjón el de la IESA y somos ilustrísimos y soy ilustrísimo señor que me río yo me río yo de los cargos estos pero bueno que lo soy tiene el tratamiento ilustrísimo cierto te mandan una carta te invitan a ello usted ya lo era siempre mucho antes del nombramiento pero bueno ahora tiene derecho al tratamiento ese es bueno para lo que voy solicité que ante la importancia del hecho y ante evidentemente que la gente no puede ir tienen que ir de gran gala solicité permiso para ir de gran gala a ese acto me dijeron que no con el uniforme de policía de gran gala me dijeron que no que no procedía porque era un acto privado cuando aporté fotos en los cuales mandos policiales van de gala y gran gala sin tener imitación simplemente asisten por ser uniformados se la imaginaron y me dijeron bueno venga vaya vaya aunque sea este día puede ir eso es lo que tenemos si tenemos a alguien que va a representar a la policía que le dan una distinción de muy alto cargo aunque yo digo que aunque yo lo tenga no me da igual pero bueno si nombran 24 personas al año esta orden yo soy una de ellas pues evidentemente como dijo el comisario un comisario me va a decir de donde porque luego van a por él igual pues que era una vergüenza que evidentemente no se motorizase no se motorizó entonces van a hacer con esto igual quien va a ser el responsable de decir vale venga Fernando vaya a este medio que sí que interesa a quien no interesa lo que demuestra con esto don Javier es que los gabinetes de prensa igual no hacen bien su trabajo porque cuando hay que defender a la policía no están o no les dejan cuando hay que salir a decir algo de la policía no están o no les dejan y cuando hay que decir qué hacemos o qué no hacemos no están o igual no les dejan por ahí van los tiros a lo mejor pero que una norma en la cual este artículo usted ha dicho en el año 21 o sea el año pasado no estaba y al principio del año no estaba en la propuesta en la norma que han introducido así como de soslayo para tal y que evidentemente ahora todo el mundo se ha indignado que esa apuesta que no lo modifican a pesar de la indignación nacional de todo el mundo no solo de los policías sino de todo el mundo que esa apuesta que el jueves la autorizan la aprueban una vez más como la memoria democrática y entra en vigor el viernes se lo comentaré es que cuando lo vi me pareció hecho tan a medida para usted que dije caramba que poder tiene nuestro amigo perdiguero que es capaz de legislar todo el mundo y algunos medios Javier pues yo era así ¿por qué Marlaska no permite a perdiguero asistir a los medios? yo al final digo lo que hay pero por desgracia lo que digo debe ser que lo cual porque usted es policía pero viene aquí a título personal es decir que aquí no estamos ya hablando de que un policía entre en un programa todos estamos acostumbrados a ello a dar criterio técnico sobre el mundo no viene como portavoz de la policía pero lógicamente si hay alguna cuestión informativa de carácter policial dado que él es un técnico policial un experto en la materia yo recabaré su opinión pero en ningún momento le presentaré como portavoz de la dirección general de la policía ni del cuerpo nacional de policía lo cual es una aberración porque entonces lo que se pretende coartar es la libertad de expresión yo también soy acto funcionario del estado y si hay un tema sobre temas jurídicos del estado puedo opinar pero no vengo como funcionario a título personal y eso es una auténtica aberración es más yo que te oigo mucho perdiguero y además yo lo digo o sea tú das opinión pero no tú no estás censurando nada absolutamente nada de lo que está haciendo este gobierno tú estás dando tu opinión y en derecho y en virtud a tu derecho de opinión y a tu libertad de expresión tienes ese derecho y te lo has ganado por eso antes te lo habías ganado lo de excelentísimo y ahora te lo han reconocido gracias Fernando es un hecho anecdótico en el cual para que veáis es decir si fuese alguien otro seguro que le dicen que sí sin problema y a mí me dijeron que no tuve que hacer un recurso aunque no daba pie a recurso hice el recurso con tradiciones de la policía porque evidentemente me indignaba tremendamente de que en un acto tan solemne en los alcázares de Segovia en alcázares de Segovia no se permitiese representar a la policía cosa que llevo siendo hace 36 años es decir yo siempre he dicho los políticos van y vienen están o no están y dejan de ser o dejan de hacer lo que tenga que hacer yo soy policía hace muchos años y seguiré siéndolo le pese a quien le pese porque evidentemente tenemos algo diferente al resto yo siempre digo que somos la policía del pueblo y para el pueblo pero esta gente yo he demostrado por desgracia a mi persona Fernando como bien sabes de que para el político es más fácil matar al mensajero que arreglar el mensaje cuando he dicho lo que he dicho nunca he dicho que el ministro es tal o que el ministro es cual el presidente es cual no no he aportado información al respecto de ello y tiene mis expedientes del año pasado en el cual fíjate si que es cierto cuando me pregunta Caque Minuesa ¿qué opinas de Pablo Iglesias? y le dije ah el del moño este que se emociona cuando ve pegar patadas a un policía digo a mi no merece ningún respeto la prueba policía el director general de la policía esto de pegar patadas a un policía lo omite y el decir el del moño que yo condije al instructor ¿lleva moño? sí como se le conoce popularmente como el del moño da igual desprestigio de las instituciones pum 80 días de empleo y sueldo o como cuando dije que vergüenza en España quita la bandera de España la instructora me propone 60 días y el director cargo del PSOE propone 60 días por eso digo que no digo nada que sea mentira yo he demostrado que no digo ninguna mentira no dicen que mienta simplemente dicen o te vas a poner tú como abogado en una entrevista en el metro de Lavapiés en el cual estamos denunciando la ocupación los narcopisos el trapicheo de drogas hay casualmente un marroquí en el cual durante media hora nos dijo de todo menos bonito llevaba una mascarilla por aquí estuvo viendo que se le puso cuatro cervezas en media hora como iría y fumando ya después de tocarme mucho los pies le dije mira es la cuarta vez que te lo digo mantén la instancia de seguridad en plena pandemia con la obligatoriedad de la mascarilla mantén la instancia de seguridad ponte la mascarilla que al final te propongo para sanción bien la policía me dice estando fuera de servicio me arrogo la capacidad de señalar y decir al marroquí esto que acabo de decir ¿vale? y luego me sanciona porque dice en el ejercicio de mis funciones menospreciar al ciudadano ¿cómo? a ver explíqueme o sea estoy fuera de servicio y luego me dicen el ejercicio de mis funciones y me ponen la sanción ahora la 2 barro 66 dice que estamos de servicio permanente en todo momento lugar o ocasión el código ético de la policía dice que tenemos obligación de intervenir en todo momento lugar o ocasión Alfredo Pertiguero solamente cuando dicen vamos a poner un informe en fin don Alfredo puede usted hablar libremente en este programa y siendo portavoz sindical y está autorizado a hacerlo lógicamente porque si no sería limitar la libertad sindical como ha dicho él libertad de expresión de opinión y de expresión dirigir el mensaje controlar el mensaje y libertad de expresión en fin en este programa procuramos que se pueda hablar con libertad desde cualquier sector vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de trenes ya saben ustedes que hace ya muchos años que los extremeños se quejan de la falta de buena conexión ferroviaria de Extremadura con la meseta con el resto de la península que sus trenes son un desastre y hace ya años que se les viene prometiendo el AVE el tren de alta velocidad es más en el gobierno de Zapatero la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ya prometió que para 2010 tendrían el AVE bueno pasó el 2010 el 11 el 12 estamos en 2022 y hoy es el día en que llega el AVE a Extremadura pero claro se había dado mucho bombo a eso de la inauguración hoy del AVE y al final la propia ministra de transportes ha rebajado y no ha hablado del AVE ha hablado de la primera fase de la alta velocidad del tramo ferroviario para no pronunciar la palabra AVE porque el tren que se ha puesto hoy en marcha no alcanza los 90 kilómetros por hora una pausa y les contamos Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa en para farmacia mundo natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que falcón el tino es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados en los tiempos de pandemia tuvimos que habituarnos al confinamiento habernos recluidos en domicilio y con una situación en la que se nos juntaban muchísimas obligaciones el teletrabajo atender a los niños los deberes las labores de casa la compra en fin muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamina y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 quédate en casa con Calm Plus es de Mundo Natural El gobierno de Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo que el AVE llegaría hoy a Extremadura pero el fiasco ha sido tremendo el tren inaugurado no alcanza ni los 90 kilómetros por hora la inauguración de hoy se ha mantenido a pesar de los graves incendios en Extremadura Sánchez ha visitado la zona afectada por estos incendios acompañando al presidente autonómico Guillermo Fernández Vara y posteriormente se ha procedido a esta inauguración una inauguración del servicio ferroviario que como les decimos no se ha interrumpido a causa de los incendios y que además ha sido todo un fiasco la ministra de transportes Raquel Sánchez ha sustituido la palabra AVE por un rimbombante primera fase de la línea de alta velocidad de Extremadura para no pronunciar la palabra AVE porque eso que han visto hoy no es un AVE la promesa de que Extremadura estaría conectada con AVE no es algo nuevo en abril de 2007 en un mitin en Mérida la entonces vicepresidenta del gobierno de Zapatero María Teresa Fernández de la Vega prometía que el AVE llegaría a Extremadura en el año 2010 es decir hace nada menos que 12 años debería estar ahí quiero reiterar el compromiso del gobierno en el 2010 habrá AVE en Extremadura pues no en el 2010 no estaba el AVE en Extremadura pero es que estamos en el 2022 y de momento tampoco y eso que hoy se ha inaugurado esa primera fase de alta velocidad del tramo ferroviario de la zona ante lo que Pedro Sánchez ha dicho que se trata de un acontecimiento absolutamente excepcional y una cosa importantísima insisto la inauguración de hoy es un primer paso muy importante toda esta obra se ha realizado desde una perspectiva de futuro como decía antes el presidente de la Junta con herramientas para garantizar gradualmente la constitución del objetivo final y es que el AVE recorra tierras extremeñas en el menor plazo de tiempo posible vertebrando la región y conectándola por tren de forma digna y ambiciosa con el resto de la península ibérica si se fijan lo que era hoy inauguramos se ha convertido en hoy es la primera fase para que en un futuro se pueda conectar es decir lo que se ha dicho Sánchez es que ha hablado de una serie de bonificaciones y viajes gratis medidas con las que se beneficia Extremadura su ferrocarril pero sobre todo los verdaderos protagonistas de las políticas públicas que son en este caso los extremeños y extremeñas durante la vigencia de todas las bonificaciones todas y todos los usuarios extremeños podrán circular de forma gratuita hasta finalizar el año 2022 y también será gratis un 30% de las plazas de los nuevos servicios diarios de Alvia e Intercipe y por cierto hablando de AVE hoy ha sido interrumpido justamente el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia después de que un AVE ahí lo ven haya atravesado el incendio yendo cargado de pasajeros su paso por Zamora ha atravesado la zona del incendio muy cerca de las llamas causando auténtico estupor y temor entre todos los viajeros cuando han sido preguntados los responsables de ADIF que por qué no habían interrumpido el tráfico ellos se han limitado a decir y se han justificado diciendo que solamente cortan las vías cuando se lo advierten las autoridades y que no habían recibido ningún tipo de aviso después de estas imágenes que están viendo imágenes grabadas por los propios pasajeros de ese AVE que atravesando Zamora se han visto rodeados por este incendio entonces sí que se ha visto suspendido el servicio para evitar atravesar por esa zona de los fuegos en fin Nacho bueno pues parafraseando a Sánchez la inauguración de hoy es una gran tomadura de pelo no puede ser que se anuncie a bumbo y platillo que va a haber alta velocidad a Extremadura y de lo que nos encontremos sea un tren que va a 80 a 85 kilómetros por hora bueno es una demostración más de que en España hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda hay ciudadanos que tienen grandes hospitales que tienen todas las provincias conectadas por el mejor haber del mundo es el caso de Cataluña y ciudadanos de segunda como son los extremeños o como son los ciudadanos de Huelva o de Jaén bueno pues otra nueva escenificación de Sánchez que le sale mal esto es como lo del pasillo con Biden pensaba que iba a ser una gran escenificación de líderes mundiales y fue un fiasco ellos pensaban que iba a ser esto una gran escenificación de las políticas para intentar tapar un poco la mala gestión de los incendios y bueno pues claro han tenido que reconocer que el supuesto AVE va a 80 kilómetros por hora lo que decía una tomadura de pelo bueno yo realmente me quedo me quedo con la conjunción planetaria que ha habido entre Fernández de la Vega y Antonio Sánchez Sánchez Antonio ya no sé cómo llamarle esta conjunción planetaria que acabamos de ver en este momento que es que lo que logra es que una bicicleta a término medio adelante a la AVE porque es que es así es que es que donde pasan estos no crece la hierba entonces claro el problema muy bien lo dices es que tenemos unas comunidades que son de primera otras que son de segunda y estas que son de tercera es que yo creo que Nacho tiene razón es una tomadura de pelo a los extremeños hombre totalmente hace años que vienen quejándose hemos visto imágenes patéticas de trenes estropeados con la gente teniendo que salir fuera con un calor terrible porque se paraban llevan prometiendo el AVE un montón de años y cuando llega el famoso día de la gran inauguración ofrecen esto claro y además por eso digo la conjunción planetaria o sea vemos a Fernández de la Vega y vemos a Sánchez en todo este tiempo y es que es lo mismo es lo mismo seguimos exactamente igual y en esto como en todo entonces claro yo me pongo en el caso de un extremeño que el pobre ya no sabe cómo pedir cómo va a llegar a Madrid porque es que ya lo repito es que va a venir en bicicleta porque adelanta al AVE o sea esto está muy claro ya entonces claro el problema es de quien paga los impuestos del españolito a pie que está viendo que Cataluña pero es que los extremeños también pagan impuestos claro es que Cataluña y las provincias del norte de España se llevan absolutamente todo y les subvencionamos absolutamente todo y les damos 14.000 12.000 millones 6.000 millones cuando a ellos les da la gana y resulta que tenemos unas provincias españolas tan españolas como Cataluña y como las provincias del norte de España que están prácticamente sin tren y sin conexiones directamente a lo que implica el centro de España es una auténtica vergüenza decía yo no he encontrado el vídeo pero decía un cargo de ahí que el año pasado cuando estuvo en la Edad Moral el señor Pedro Sánchez también prometió o sea que no hace falta irse con la señora de la Vega sino que el año pasado obviamente lo prometió que iba a ser sí, sí lo prometió el año pasado pero es que no he ido hasta la Marieta se habla de la Vega porque esto lo hizo en el año 2007 y dijo que en el 2010 estaría claro y desde el 2010 ha pasado 12 años 12 años por eso digo pero que encima lo vendan y encima se lleva su majestad del rey como para que sea menos lesivo para que sea claro para que vea que es una cosa institucional menos gravoso o para tal tiene un acto los dos al final bueno y entonces majestad tenía también otra historia y bueno pues al final por ahí ha entrado un poco el tema pero como sabe que tiene miedo de que cada vez que va a un lugar le abuchean insultan y le ponen a bajar de un burro pues igual por ahí es me hace gracia porque esto de las extremeñas y extremeños yo pensé que iba a decir extremeñes pues ya como entran en esa dinámica y es un inciso simplemente con respecto a la becara contido consigo vieron otro día la vicepresidenta esta la comunista ¿cómo se llama? Yolanda Yolanda que dijo sí porque estamos aquí tantas y tantos y tontos y tontas es un cascarrillo que no se podía olvidar de la risa pero bueno tantos y tontas algo así dijo tantas y tontas sí sí y tantas la verdad es que en ese afán tan ridículo acaban metiendo la pata hasta el corazón pero tiene la igualdad y sigue insistiendo ha dicho la RAE que no existe y los niños niñas y niñes y todas todos y todes pero bueno está ridiculez realmente si merece 500 millones de euros conforme estamos en España y que sigan diciendo con esa ridiculez pero bueno es que digo que me crispa el tema a mí me hace gracia porque claro cuando dicen es que el tren va máximo a 89 por hora es decir más lento que un coche sí sí entonces no ya que tren de alta velocidad qué tren es el que venden cuando tardas más casi en el tren que en el coche ¿sabes? o sea que ridículo es decir que ponen trenes el tren sí que en teoría pone AVE que es alta velocidad española pero ¿por qué no puede ir más rápido? porque hay que recordar que el AVE va a 300 y pico me parece depende de los tramos va a más de 300 o a más de 200 según qué línea sí que tramos bueno pues está a 89 por eso digo que entonces es un gran primer paso pero el primer paso lo que ha dicho Javier con la señora de la Vega hace no sé cuántos años el segundo gran paso sería cuando el año pasado dijo Pedro Sánchez que iba que en un año tendría la alta velocidad y el tercer paso ya sería hoy con la presentación del primer paso anterior o del primer paso de yo decís que se ríen de los extremeños yo creo que se ríen de todos o sea a cualquiera a cualquiera de Galicia hasta Cádiz o Extremadura o cualquiera que tenga un poquito de cabeza y diga han presentado un AVE después de no sé cuántos años de reclamaciones presentan un AVE que va a 89 por hora quién va a él es que parece de chiste por eso digo y fíjate cómo coge y se lleva al rey para intentar que no le caigan abucheos y que la gente no le hace la cara lo que está haciendo y por cierto yo comencé mi carrera administrativa en el Ministerio de Fomento ¿sabéis cómo se llama el tren que se ha puesto hoy en marcha? es una ironía del destino el tren Frankenstein porque es un tren que va medio electrificado medio a diésel y eso es lo que han puesto hasta Madura el peor tren que tiene Renfe Operadora en nuestro país el gobierno Frankenstein ha inaugurado el tren Frankenstein así es pero este este es el AVE de hoy no sí sí el tren claro no pero que el tren con el que se montan es un tren que va mitad eléctrico mitad diésel según las fases y por eso se llama el Frankenstein porque está medio vivo medio muerto con la electricidad más muerto que vivo a 89 de por hora no me jorobes yo me acuerdo cuando yo estaba estirando en Bilbao hasta el 90 y cuando bajaba en Bilbao muchas noches en el tren el tren correo aquel que iba súper despacio yo creo que iba más rápido que este incluso y era un viaje que era una pasada de viaje porque era tremendo a este nivel es igual y te hablo año 88 89 90 y estamos en el 2022 y en lugar de avanzar para adelante avanzamos para atrás es decir con esto piensa realmente que va a tener vamos al principio reto electoral con un tren en el cual lleva años reclamando los extremeños llevan años ofreciéndoselo y prometiéndoselo y le dan ahora esto yo creo que ya digo que seas extremeño seas catalán o seas gallego o andaluz dice esto es un chiste pero no solo para los extremeños es un chiste para todos un chiste malo a mí lo que me importa de todas estas cosas que de verdad que es que esto es penoso porque cualquiera que lo oiga bueno es para salir corriendo de este país es cuánto dinero llevan invertido cuántos estudios habrán hecho cuántos chiringuitos y vuelvo a repetir estudios y yo que sé y reuniones habrán hecho para esto porque claro aquí el problema del político ya no hablo de unos ni de otros sino del político que se mete del partido socialista y de toda esta izquierda que cada vez que tienen que hacer algo tienen que mover Roma con Santiago gastar dinero de todos para luego ver este resultado lo hemos visto en economía lo hemos visto en la memoria histórica lo estamos viendo en nuestra España de hoy en día que echar dinero en el depósito cuesta ya más de dos euros lo estamos viendo a diario o sea el ejemplo del tren repito llevando a su majestad al rey que lógicamente era el cabeza de turco en este momento claro porque es que Sánchez ya va a necesitar donde vaya un cabeza de turco para evitar cualquier tipo de crítica y para evitar cualquier cosa pero yo repito la pobre gestión de la izquierda constante de todas estas cosas porque repito esa conjunción planetaria si Fernández de la Vega ya en su momento ya lo anunciaba y el señor Sánchez en este momento lo inaugura a 89 o a 90 kilómetros por hora gran velocidad gran velocidad aquí han mediado 40 comisiones 40 estudios y evidentemente todo el dinero de todos los españolitos incluidos los de Extremadura y yo sí sí yo no es que me estoy viendo el 3 Frankenstein imagino la locomotora esta de Viaja al Futuro de sí del chuchu todavía todavía porque al final al final es eso te quiero decir o sea que es que no es pero por eso digo que que ha impedido realmente invertir lo que haya que invertir a pesar de lo que diga Fernando y hacer un tren de verdad de alta velocidad primero ¿por qué se ha tardado tanto en conectar férreamente Extremadura con la meseta con el centro de la península de una manera más o menos tanto ágil ¿por qué se ha usted que está en fomento? cuéntenos por una razón porque el dinero está en otro sitio es decir al final esa es la gran explicación yo invito a que todos los telespectadores busquen en internet cuáles son las provincias y las capitales de provincia de España que están unidas por la alta velocidad y se van a llevar una sorpresa los primeros fueron Madrid con Sevilla porque Felipe González era sevillano y quería ir a la Expo y quería conectarlo pero luego a partir de ahí hay una explicación política a las inversiones ferroviarias que hay en España y por lo tanto esa es la explicación dinero no faltaba lo que pasa es que el dinero se ha invertido en donde políticamente los partidos independentistas o separatistas tenían mucha fuerza para exigirlo fin del asunto ya aprovecho fíjate en mi pueblo Aranda de Duero está la Michelin y la Pascual aparte otras empresas más quitaron la estación todavía hay pancartas por Aranda de Duero diciendo queremos donde está la estación de la Renfe queremos tren te quiero decir ya no para ciudadanos ya no para gente de a pie sino gente para la industria que hay que es de las más bollantes que hay en España con la Pascual y la Michelin y lo quitaron por decisiones políticas de quien corresponda y adiós a frir monas perjudican evidentemente a los arandinos y luego a todo el mundo que busca evidentemente un punto de economía con tal y tiene alternativas a que el tren no pase por ahí pues la han quitado la quitaron y no hay nada más que autobús ahora París-Randa menos mal que está cerca pero bueno te quiero decirte que es esto en el cual ya digo que años o sea no es que si hubiesen dedicado un presupuesto cortito cada año desde que lo ofrecieron ahora yo creo que tendríamos tendrían el ave de verdad hace años donde ha ido ese presupuesto y por qué motivo el presidente de la Junta de Extremadura del PSOE no ha puesto un grito en el cielo no se ha indignado porque porque se puede se puede acabar porque están muy próximas las elecciones autonómicas están muy próximas las elecciones autonómicas y ha valorado mucho su supervivencia política porque en otras circunstancias Fernández Vara sí ha expresado su malestar por la falta de presencia del gobierno del Estado en los temas de las infraestructuras extremeñas pero hoy yo creo que en la cara se le notaba que bueno que decía bien que estaba como aguantando que no decía nada pero yo creo que lo hace simplemente por prudencia política para evitar represalias políticas a escasos meses de las elecciones pero Javier al final Vara o Paje siempre suelta en una pildorita en el minuto uno o dos y en el tres se cogen velas y ya está por eso porque lo ha dicho finalmente usted supervivencia política porque saben que luego viene el de la guadaña y les corta la altura de los tobillos y lo fumigan y si criticas algo cuidado que en el Partido Socialista puedes acabar como Adriana Lastra bueno con baja maternal fuera fuera de fuera de la pomada en nuestro caso sería difícil la baja maternal pero a mí ahora ya hay permiso de lactancia para hombres también vale lo compro como pulpo animal de compañía pero a mí lo que me preocupa es la deslocalización de las empresas con este tema con este tema de las comunicaciones ¿por qué? porque es cierto ya lo ha dicho el perdiguero de Aranda de Duero industrias en un lugar un centro un nudo industrial que no es un nudo de comunicaciones incomprensiblemente ¿por en serio? exacto esa es la cuestión o sea estamos creando políticamente artificialmente donde teóricamente tendría que haber nudos de localización de empresas de multinacionales de multinacionales porque esa deslocalización de las empresas al final todas acaban viniendo donde hay esos grandes nudos es obvio es evidente pero si tú no creas esos nudos donde precisamente a lo mejor se necesitan por problemas de paro por problemas porque no puede haber regiones donde haya de primera de segunda y de tercera y otras y otras que incluso están olvidadas entonces estamos creando una España totalmente asimétrica pero estamos creando una España asimétrica no referente al tema de las comunicaciones o el tema de las empresas sino una España asimétrica conforme al tema de los ciudadanos porque no va a ser lo mismo un ciudadano catalán un ciudadano vasco que un ciudadano estremeño y esa es la cuestión que todos somos iguales ante la ley se supone y dice la constitución en el artículo 14 pero para lo que quieren fíjese Fernando a mí me ahora sí siempre he visto que se perjudica según que comunidades porque son distintos signos políticos al que tiene el gobierno central tiene Madrid en el cual Madrid ha sido solidario con toda España de siempre hace mucho tiempo y sigue siendo el que menos inversión tiene desde el gobierno central pero es que es el caso en el cual es una comunidad gobernada por el PSOE con un gobierno del PSOE y en el cual deberían tener un gesto si cabe más amplio al no ser contrario al gobierno central y sin embargo ni con ellos mismos han sido capaces de hacerlo ahí lo dejo para que los espectadores opinen o crean o se crean en su propia idea bueno y que les parece la imagen que hemos visto del tren atravesando las llamas en Zamora que barbaridad ha sido esa eso es dantesco yo quiero pensar que los técnicos de Adif ahí ha habido una mala comunicación entre protección civil y los técnicos de Adif porque es una absoluta aberración que un tren pase por medio de un incendio con lo que podría haber llegado a suceder esto siempre que hay en temas ferroviarios siempre que hay un incidente de este tipo se estudia hay una comisión que es la comisión de vigilancia en este caso no ha habido pero accidentes ferroviarios y se sabe hasta el detalle con lo cual en una semana o dos sabremos cuál ha sido el problema y quién ha fallado en la cadena de mando de esas según han dicho en Adif que las autoridades no se lo han comunicado lo bueno es que lo sabremos y se sabrá dónde se ha cometido el fallo para que desde luego esto no se vuelva a repetir a mí lo que me preocupa es que yo lo estoy viendo como una metáfora una metáfora de lo que está pasando nosotros somos los que vamos en el tren y nuestra España está ardiendo el problema de todo esto es los ciudadanos españoles estamos en un tren que está atravesando una España en llamas en llamas y no sabemos quién está pilotando el motor la máquina claro y la pregunta es si nosotros podremos salvarnos esa es la pregunta pero pero no tendría el conductor del tren al ver la emisidad de las llamas potestazo o para parar no llegar al extremo del tal cuando vemos que al agente forestal este bueno al bombero forestal se le quemó siendo un experto en el tema se fue envuelto de repente y falleció el tema no podía haber pasado igualmente con el tren y estaríamos hablando de una el tren el tren se ve que está parado es decir en algún momento lo que no sabemos es en qué momento pero en todo el medio el fuego claro pero en qué momento el maquinista detecta que ese fuego es decir no sabemos cómo va funcionando la vía en ese momento en qué momento lo ve y es verdad y es verdad que el tren tardan muchísimo en frenar porque esto sí que es alta velocidad este sí que va a 300 y no a 80 como el de Extremadura bueno en una semana sabremos dónde ha estado el fallo ir a frenar en todo el medio el fuego le eché yo creo que ese fuego es que mira otro día vi el incendio de Mijas y desde pueblos de la playa de pueblos muy lejos se veía la llamada la humareda que se montaba la de Dios es Cristo o sea que no es cualquier cosa en el tema este que llevan ardiendo ya unos días evidentemente no habría humo de un humito de unas señales de humo de un indio habría un humo muy grande y evidentemente el conductor el tren lo vería desde lejos como para decirlo que igual no esperaba verse rodeado de llamas pero ir a parar en todo el medio o reculas el tirón o sigues y pasas pero no dejar el tren en medio del tren creo yo que imagínate entra una rafada de viento o algo quema el tren y estaríamos hablando de una tragedia mayor no sé no sé quién habrá dispuesto esto pero desde luego iba a ser una cagada o más porque me parece muy fuerte que un tren lleno de pasajeros se para en el medio claro con la incertidumbre que creas a los pasajeros del tren es que imagínate lo que están diciendo ¿por qué paramos? ¿qué pasa? bueno ya has visto las imágenes las graban ellos mismos y ven que están rodeados de llamas me imagino que más que preguntar qué pasa se estarán preguntando ¿por qué no nos sacan de aquí ahora mismo? por eso digo que ¿por qué para allí? porque claro cuando hay un tren para lo normal es que bajen de los pasajeros para que no porque luego claro con el calor que hace ¿quién sale a la calle más luego el fuego? allí no pueden salir no sé digo eso me parece una barbaridad sea de quien sea dices tú yo creo que eso debe depurarse responsabilidades en horas cuando antes mejor porque desde luego no ha pasado nada Dios gracias pero yo creo que desde luego el que lo haya hecho lo ha hecho rematadamente mal con o sin conocimiento y desde luego yo siempre he dicho mira la obediencia de vida en la policía no existe es decir si hay una orden claramente ilegal no tienes que obedecerla y evidentemente luego dar cuenta de ella superiores o judicialmente y en este caso el responsable del tren es el conductor del tren y es el que tiene que disponer sí o no al respecto de la seguridad de los pasajeros del tren aparte que tiene comunicación con su central es decir puede informar de la situación puede decir interrumpar el tráfico que tengo que dar marcha atrás y salir de aquí no sé tiene capacidad de actuar ¿no? a ver lo que pasa que es verdad que en los temas la alta velocidad lleva unos grandes sistemas que por ejemplo también quitan parte de las responsabilidades al conductor con esto lo que estoy diciendo no es que el maquinista no sea responsable del asunto sino que es verdaderamente complejo la relación entre las centrales los servicios electrónicos y el propio maquinista y habrá que ver o sea esto se va a investigar hasta el detalle y se sabrá donde ha estado el fallo humano que puede haber sido una tragedia y además decirle a los pasajeros que se encontraban ahí que se han detectado algo que sea normal de las circunstancias en las cuales ha producido que procedan a la oportuna denuncia como no puede ser de otra manera es que ponerles en grave riesgo de sus vidas representa que hay una serie de requisitos que tienen que cumplir como muy bien estamos hablando y que tienen uno de ellos es asegurarles perfectamente su llegada a su destino en perfecto estado entonces claro lo que no podemos nosotros pararnos en medio de un bosque ardiendo y que no haya ningún tipo de explicaciones ni siquiera a los propios pasajeros que se encuentran dentro del tren por eso yo animo a los pasajeros que se encuentran ahí pueden reclamar con sus derechos precisamente a DIF o al gobierno o interponer la oportuna denuncia que tengan que poner últimamente tiene más respaldo que el que dice las reclamaciones que las denuncias judiciales que las denuncias judiciales fíjate como que te voy a contar a ti que no sepas pues que se opte por las reclamaciones en fin no todo va a ser política y dramas tenemos también tiempo para el ocio noches de verano tiempo para el ocio para disfrutar de la familia de los amigos momento de aprovechar que los días son más largos y las noches cuando refresca poder disfrutar de las actividades al aire libre en este sentido hoy queremos hablarles de las noches de verano en el monte del pilar una iniciativa del ayuntamiento de majada onda que cada viernes por la noche organiza conciertos al aire libre el viernes pasado cómplices teo cardalda y maría monsonís deleitaron a la nutrida asistencia con un concierto en el que se interpretaron sus temas más conocidos en un marco ya saben incomparable en plena naturaleza en el monte del pilar con las encinas iluminadas con focos de suaves colores recortándose sobre el cielo estrellado una velada inolvidable de la que todavía se puede disfrutar en la noche de los viernes hasta fin de mes en los próximos con Marlango y con Marta Soto un concierto para los vecinos como si estuvieran en el jardín de su casa y muy próximos a los músicos nuestra enhorabuena al ayuntamiento de majada onda a su alcalde José Luis Álvarez Ustarros a la teniente de alcalde Silvia Sávedra y a todo el equipo municipal y nuestra felicitación a cómplices ese dúo de música eterna cuyos componentes Teo y María viajaron desde Vigo para estar esa noche en majada onda Es por ti que me odios donde solo hay asfalto Es por ti que no hay ondeas donde solo había charmos Es por ti que soy un duende cómplice del viento ¿Qué? ¡Duende! Nuestra enhorabuena a este tipo de iniciativas de las noches de verano en el Monte del Pilar Con esto terminamos deseándoles que disfruten ustedes de estas noches veraniegas Momento adecuado para el ocio Alfredo Penediguero gracias por haber estado con nosotros Gracias don Javier Gracias Nacho Catala por habernos acompañado Muchas gracias Muchas gracias Fernando Martínez por estar con nosotros Y no se vayan lejos si no van a salir a disfrutar de las noches veraniegas y quieren disfrutar de una buena película quédense con nosotros esta noche sin respiro una película protagonizada por Ben Affleck que nos mezcla el drama con la comedia y que nos narra las peripecias de un corresponsal de guerra que vuelve de haber estado cubriendo la guerra de Corea en 1954 vuelve a Estados Unidos y en el tren de vuelta a casa coincide con un antiguo compañero de colegio que resulta que ha sido soldado también en ese mismo conflicto a lo largo de su viaje en tren tendrán interesantes conversaciones en la que intercambiarán muchos recuerdos y análisis de todo tipo de cosas hasta de los grandes misterios de la vida que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables de la película